Vámonos con el paso ambiente musical de Super Bebes y esto dice así Si quieres que la machoca, pampas que matiqui ni el cagua Si quieres que la machoca, pampas que matiqui ni el cagua ¡Uy ya! ¡Sapataya la primo! Un saludo muy especial para el rompe matrimonio Me las vas a pagar condenado ¡Motas tamo nana choca, pampas que matiqui ni el cigo Y así le dijeron a mi hermana, vamos y chocas Mota esta monana choca, pam patla, huelitla y quel Mota esta monana choca, pam patla, huelitla y quel Quito guan y mis cabas, que canse con el palmo tlacayo Quito guan y mis cabas, que canse con el palmo tlacayo Mota esto ya tiene Y eso no será cierto Tu padre y tu madre lloran porque te vas a casar Tu padre y tu madre lloran porque te vas a casar Pues diles que ya no lloren, nunca los vas a olvidar Pues diles que ya no lloren, nunca los vas a olvidar Tu padre y tu madre lloran porque ya voy a llevarte Tu padre y tu madre lloran porque ya voy a llevarte Pues diles que ya no lloren porque no voy a dejarte Pues diles que ya no lloren porque no voy a dejarte Tu padre y tu madre lloran porque no pedí tu mano Tu padre y tu madre lloran porque no pedí tu mano Pues diles que ya no lloren, el do te voy a pagarlo Pues diles que ya no lloren, el do te voy a pagarlo Tu padre y tu madre lloran, dicen que soy un borracho Tu padre y tu madre lloran, dicen que soy un borracho Que solo voy a dejarte en la panza un chamaco Que solo voy a dejarte en la panza un chamaco ¡Joya! ¡Joya! ¡Ja, ja, ja! Bien, ahí quedó otro bonito tema, tema traducido en la lengua Nahual y en español Bien, vamos a ver todos los saludos de toda mi gente Precioso del estado de Hidalgo, de Veracruz, de Javier Potosí compadre Y también Tamaulipeca Hoy y esta noche nos encontramos aquí en vivo, realmente en vivo Y queremos que todo este público pues se siga divirtiendo Hoy y esta noche y vamonos a arrancarle con más Otro de los temas que viene también grabado compadre Vámonos con este ritmo Vámonos con este ritmo